Más, más, más Roberto, mucho más. Tenemos un invitado de lujo que yo sé que ustedes estaban esperando. Recibimos en este programa Más Roberto a Fausto Mata. ¡Ay, sí! ¡Mi rubi! ¡Ay, qué gozada! Aquí en mi casa, aquí en mi casa. Gracias, chicos. ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Cómo está el colmadito? ¿Bien? Bueno. ¿Se está vendiendo la salsa? Estamos aquí, usted sabe, el propietario entra, sale, entra, sale. Sale, entra y sale. Sí. Más delgado. Sí. Lo veo fajado con su salud y sus cosas, eso es bueno. El tipo está firme, el tipo está firme. Está para revista. Fausto, ¿cómo estás? Me gustaría que le dijeras al público, ¿cómo tú valorarías tu 2021 hasta el día de hoy, 26 de diciembre? Yo no estoy reflexionando, porque todos los años reflexiones no he visto el cambio. Ya yo dejé de reflexionar. Cada vez que dicen, hay que reflexionar. Todo el mundo, hay que reflexionar este año. No, 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 no. Porque el que reflexiona es porque algo malo hizo. Sí. Tú no, fiera, te metiste en ese negocio, te metiste con esa mujer, reflexiona. Sí. Entonces, yo no tengo que estar reflexionando. Te lo dijimos, reflexiona. Mira, a mí me agarró ese 24, yo reflexionando, estoy solo aquí. Abro la nevera y la nevera me respira en el aire. Nada más era aire que tenía en la nevera. Es verdad. Entonces, yo reflexionando, ni se llenó la nevera, ni me pareció pareja. Ahí triste, 24, trancado, viendo Netflix. Tranquilo, y picando, y siente tu cenita normal. Le buscate la vuelta. Me la llevó Manolai. Manolai fue el hombre suyo. Manolai que me la lleva ya. Sí, hombre. Y mira cómo estamos, a 26 ya estamos. No estrené el 25. ¿Tampoco? Tampoco. Pero estrenate hoy el 26, porque yo no había visto esa chaqueta. Hoy me la puse esta cosita así, porque la bandera dominicana ahí, la bandera dominicana, el pueblo. Siempre llevando tu bandera por todo lo alto, ese cariño, Fausto, en Puerto Rico, en Cuba también, que te quiere muchísimo por puntualizar algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo te has sentido siempre con ese apoyo que te dan por allá? Es increíble, porque cuando nosotros nos contratan y nos dicen, tienen que tomar un avión, un vuelo ahora mismo, entonces yo digo, guau, quiera Dios que no se embarde, porque a veces uno no siente, uno no siente ese apoyo, así como tan tangible. Y cuando tú llegas a la discoteca, que ve el espacio, tú dices, guau, este espacio está un poquito grande, ojalá que venga gente. Y cuando ya tú llegas al hotel, que te refresca, que te dicen, arranca muchachos, que ya está tepe, tepe. Y cuando tú dices, ¿dónde están los dominicanos? Un grupo grande. ¿Dónde están los boricuos? Un grupo grande. Cuando tú dices, los cubanos, un grupo grande. Y cuando no menciona más países, vienen y dicen, ¿y los colombianos? Nosotros los colombianos, güey, también yo digo, guau, hemos ido penetrando el pasito, el trabajo se está haciendo, las películas se han ido canalizando a través de Suramérica. ¿Cuáles han sido esas dos películas, Fausto, que más te han posicionado por allá? Bueno, Sanky Panky. Sanky Panky. Y Dominriqueño 3. Se ha colado también, Feo de Día, Lindo de Noche, en algunos lugares. Ey, yo estoy ahí, yo soy tacita ahí, cogí colita. Sí, se han colado muchas, vamos de robo, que tú sabes que en cine latino han colocado muchas películas del compadre, y ya no hemos metido en toda esa zona. Cada vez que ven que uno está ahí, ellos enganchan. Déjame ver, hay gente inclusive que decían, tú sabes que el compadre tiene un enemigo gratis. ¿Cuál? Hay gente que tiene un enemigo gratis, hay gente que te odia gratis, sin conocerte. Y yo dejo al compadre, otra vaina de Robertico, y una vieja. Espérate, pero hay esta teoría, uno tiene enemigos gratis, esos enemigos que tú no has hecho nada nunca, no te conocen y te odian. Yo le aconsejo a la persona que los dos sentimientos más grandes que puede tener un ser humano son el odio y el amor, esos son los sentimientos que yo más valoro de mí. Para yo odio a una gente tiene que merecérselo, y para amor a una gente también. O sea, que eso tú lo administras. Sí, 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 yo no odio a cualquiera, porque tú ves, cualquiera viene y viene a una vaina mía, cuando chequeo su red y veo todo adentro y yo, le voy a devolver. No, no vale la pena ni que le devuelve, porque entonces voy a gastar mi odio, que es importante, en alguien que no es importante. Pero hablando de eso. Yo odio de mí para arriba, yo no odio de mí para abajo. De odio, hablando de eso de odio y amor, ¿en algún momento, Fausto, has sentido odio por alguien del mismo medio? ¿Te ha causado algún comentario, un problema interno, alguien que ha dicho cosas que no son de ti? ¿Ha pasado eso dentro de tu larga carrera? Mira, dentro de los piques que yo he cogido en esta vorágine, ahora que he bajado bastante. Todo el mundo lo odia a él. Tú vas a coger tu pique, Fausto, tú vas a coger tu pique. No, yo llegué a odiar a los foques, pero rápido, así está, de golpe. De golpe, odiando. ¿Un odio automático? Sí, porque entonces... ¿Como el amor a primera vista, un odio a primera vista? Un odio a primera vista. Entonces, como teníamos esa zozobra y ese pleito y esa cosita, y de pronto, tú tratando a los foques, tú dices, mira, es un ser humano chulo, una persona fácil de tratar. Inclusive, cuando yo tuve el evento de enfermedad, de lo que me llamaron y me dieron un toquecito que si estaba a su disposición cualquier cosa, que estaba a disposición de cualquier vaina, si había que sacar o mover a uno para cualquier cosa y yo se lo agradecí mucho. Mucha gente oró por mí que eso ha permitido que ya yo me sienta por lo menos un 90% y esa positividad en estos tiempos de uno está ahí tiradito y cosas, que no lo quería, no lo quería mostrar, pero me tuve que hacerlo porque como ya había ido como tres veces en ambulancia para hacer más, yo dije, bueno, antes de que comiencen inventarse una enfermedad que no es, yo lo voy a decir y lo dije ahí me quedé. A propósito de eso, Fausto, ¿cómo está tu salud? ¿Qué fue lo que surgió? Hay muchas personas todavía aquí están un poquito perdidas que solo decían, Fausto está medio maloso, hay que orar por él, Fausto está diciendo que por favor que lo ayuden. Hay muchas personas que me gustaría que aclares tú en este programa más, Roberto, para el que todavía no sabe 100% lo que sucedió, ¿qué fue lo que pasó con la salud de Fausto Mata? Yo se lo atribuyo principalmente a la depresión, una depresión fuerte, un poquito de presión alta, también un poquito de, ¿cómo le llamo? colesterol, haciendo yo delgadito increíble un poquito de colesterol. ¿Colesterol? ¿Tú un hombre flaco? Increíble, increíble, yo no puedo comer grasa, así muchas cosas, tengo que irme suavecito, a pesar de que yo no soy muy comelón, pero la depresión principalmente. Tú sabes que yo he sido un fracasado en mis relaciones, tuve una pareja, que tengo tres bebés bien chulos, no pude mantener el matrimonio, y luego tuve el gran golpe mío, que fue la pareja que le siguió, que duró un tiempo bastante chulo, tuve una etapa bien bonita de mi vida, una mujer que amo, actualmente la sigo amando, y no he podido salir de eso también, eso me ha creado. O sea que el amor es que te ha llevado a este cuadro. Fácilmente, pero también el código de colesterol y un poquito de la tiroides, que eso tengo que yo chequeármelo, la tiroides, un poquito de la tiroides, y el ataque de pánico producto de la misma depresión que amanezco en la mañana creyendo que me voy a morir, literal, creyendo que me voy a morir, que no puedo coger ni el ascensor para bajar, y tengo que tomarme un ansiolítico, que ojalá que papá Dios me ilumine, que yo no me haga adicto a este ansiolítico, porque tengo que andar con él en el vehículo. Algunas veces estoy en el canal, en plena comedia, me dio un mareo, que yo creía que me iba a caer, de boca, entonces, un ansiolítico corriendo. Entonces, el ansiolítico lo que hace es como ponerme, me baja el power, y yo soy una persona que tengo demasiada pila. Así será, vamos a esperar y a pedirle también a todos los televidentes que, bueno, que nos mantengamos firme con Fausto en oración, esos compañeros que se han preocupado por Fausto, yo también le agradezco, porque nosotros aquí en este programa. Digo mío que no estoy bebiendo con ellos, aunque no esté bebiendo con ellos, como dice Comercia, yo estoy trabajando con ellos. Que no me boten, que no me saquen los pies, lo que pasa es que le tengo que bajar. Claro, doctor Nastra, adelante. Pero qué batalla con el micrófono del doctor. No te apures, que a mí tampoco me prende de noche. En esa misma línea, ¿cómo Fausto me puede explicar a mí y al público que un tipo que se ha pasado la vida entera haciendo reír, un tipo tan alegre, con tanta energía, exitoso, tu salud se ve quebrantada por un tema sentimental, básicamente. O sea, por un tema de que tú, es un tipo que está sufriendo por algo que tiene que ver con amor o estabilidad emocional. Claro. ¿Cómo un tipo así, tú no te lo imaginas, pero para nada? O sea, una cosa así, no te puede bloquear y doblarte, ¿cómo te ha doblado? No, y no tanto así. ¿Cómo sale al escenario así? Porque le ha tocado en ese proceso. O sea, ¿cómo tú me explicas? Para yo ver si entiendo. ¿Cómo un tipo tan alegre se puede doblar con algo así? Mira, es una máscara. Yo he sido un falso en muchas de las cosas porque no quiero que la gente vea mi cara de tristeza. Cuando yo llego a mi casa, ahora mismo, que me siento solo, viendo televisión, que voy a la cocina a comer recalentado, que no tengo que me hago un cafecito en la mañana, un buenos días, un besito en la boca, vete para el trabajo, eso le hace falta al hombre. Yo vivo dentro de una vorágine de hacer chistes, de tratar de que nadie se dé cuenta que yo soy una persona depresiva y he tenido el valor como forma de terapia decirlo. Sí, estoy depresivo. Para que la gente cuando me vea en cabizbajo, como dice la canción, sepa que yo estoy pasando por una condición que no he podido superar. Y nada, pero esa es mi terapia. Hago chistes, algunas veces me quedo pensativo, algunas veces no quiero ni ir a trabajar, algunas veces no voy a trabajar. Y porque los muchachos los veo tan afanados, les digo, bueno, para cumplirle a los muchachos y para cumplirle al público, déjame ponerme mi ropa, mi personaje de boca de piano. ¿Estoy de terapia? Estoy en terapia, me llevó, me llevó Irving Alberti. ¡Ey, bueno, hermanín! Una terapeuta muy buena. Irving Alberti, inclusive, voy a pagar la primera consulta, pero te voy a llevar, me llevó casi obligado. Y mire, me ha funcionado bastante. Mira, me toca muy de frente el caso tuyo. Tengo aproximadamente dos meses que no voy a Estados Unidos. Mi última gira tuve que pararla por ataques de pánico. Y ataques, combinación con ataques de ansiedad. Tengo que tomar ansiolítico. Pero yo soy un tipo hyper, yo soy un tipo de energía. Entonces, cuando yo tenía que tomarme un medicamento para estar medique tranquilo, puche esa carrallita, como que no me sentía. Yo saqué de abajo yo y superé esa depresión por segunda vez. La he superado. Cuando de Europa me cogí una depresión y la superé. Porque no quiero vivir sujetado a medicamentos. Pero las personas regularmente no entienden que nosotros somos seres humanos igual que cualquiera. Exacto. Que sentimos y cualquier cosa, en cualquier momento de nuestra vida, nos toca, no como que nos pone a hablar con los palos. Eso es real. Yo te recomiendo a ti que cambies un poco. Sí. De tu hábitat regular. Se está notando ya en la red de la forma que he ido cambiando. Fíjense que ya no estoy en ese chismeteo, en esa cosita. Porque a lo mejor eso también ha jugado un papel en tu contra. Toda esa obra negativa también. Sí, porque decidí. Yo mismo me bebí una galleta. Una galleta cerebral. Dije, ¿por qué yo estoy discutiendo con personas que no voy a poder lograr el cambio? Si tú no puedes lograr el cambio en algo. Suelta eso en banda. Que tú mismo me lo decías. Me decían, Fauto, suelta a esa gente en banda. El mismo mariachi me decía, Fauto, me agarraba por los hombros. Y a mí me daba placer relajar y fuñir con eso. Pero me estaba ganando una enemistad de una gente peligrosa. Gratis, gratis. Señores de Najayo me llegaron a llamar a mí con amenaza de Najayo. Suéltalo en banda, me decían. Atrás de Najayo. Yo decía, ¿pero qué yo gano con esto? Me estoy ganando muchos enemigos. Cuando abría mi cuenta yo no podía ni siquiera decir, Dios es amor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y suéltalo. Yo, wow. No me decían, miren mi niño. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y suéltalo. Yo, diablo. Porque son muy fuertes. Hay una cosa. Son muy fuertes. Hay una cosa que, y te felicito por esa parte porque, y ahí viene mi pregunta. Fauto, pero hay mucha gente que trabaja en esta industria, que yo he hablado de eso también, que sufrimos o de ansiedad o que hemos tenido depresión o que sufrimos de ataques de pánico. A mí me da crisis de pánico a cada rato. Yo también tengo algo con que medicarme para eso. Pero hay muchos que se sienten como débiles por decirlo y por hablar sobre eso. Tú has tenido el valor de expresar tu problema personal y no has ocultado eso. ¿Por qué tú lo has hecho? ¿Por qué tú has tenido el valor de hacerlo a diferencia de otros? Mira, yo creo que, como dije anteriormente, porque lo tengo como terapia. Yo mismo me aconsejo frente al espejo. Me digo, no, hoy va a salir todo positivo. Está un poquito bajito de ánimo. Ponte para lo tuyo. Y mira, y contraproducentemente, es ahora donde estoy generando los chelitos buenos porque ya el mundo se está abriendo al pasito, paulatinamente. Y hemos estado haciendo shows y estamos en Estados Unidos, volvemos para Puerto Rico. Estamos haciendo muchas actividades buenas. Ahora mismo estamos en pleno rodaje. Una plaza muy fuerte. Una plaza muy fuerte en Puerto Rico. Una plaza fuerte. Fuerte, fuerte. Un fenómeno. Un bastión. Nada se da vacío ahí. Ahora estamos rodando una película con el indio que está acá al divino, inclusive, y música de Back Bunny, El Conejo Malo. Y estamos bregando con eso. Y sin embargo, señores, el dinero no llena. El dinero no llena. Yo nunca pensé que iba a decir eso porque yo tenía una ansiedad de ganar dinero. Sí, ¿no? Porque toda la vida es una etapa. Sí, sí, sí. No, no, no. En la etapa que tú estabas que querías solo dinero, que ahora consigues dinero, consigues fama, mira lo que te está pasando. Cambia carro, cambia casa, cambia todo. Yo quería dinero. Mucho dinero. Y ahora que estoy consiguiendo dinero, me siento como más vacío. Por eso que mucha gente me dice, mira, agárrate de Dios. Que eso es un llamado, una cosa, como que ya te están dando un jalón. Mira, hay muchos casos, hay muchos casos a nivel internacional que hemos visto con personas de mucho nombre que luego de conseguirlo todo en la vida, a nivel de fama y dinero. ¿Hasta se suicida? Pues han llegado a suicidarse. Y realmente, aprovecho para decirte a ti, Fausto, para decirle a alguien si está en su casa en sintonía y está pasando por un proceso similar al doctor Nastra, a Mariachi, que tienen esos problemas de vez en cuando. Yo le digo y les aseguro que el único que puede llenar nuestras vidas es Dios. Yo tenía otro tipo de problemas que no necesariamente eran esos, pero a mí, en lo particular, Dios me ha cambiado la vida. Y aprovecho para decírselo a ustedes. Yo a ustedes los quiero muchísimo como compañeros. Nosotros en nuestra iglesia, ISJ, Casa de Bendición, estaré morando por ustedes. Y están invitados públicamente. Yo entiendo que, y respeto a todo el que le da terapias, a todos los psicólogos y demás, pero el doctor de doctores se llama Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en eso 100%, que yo, vamos a hablar un poquito de eso más extendido fuera del aire, podemos lograr nuestros objetivos. O sea que yo espero que ustedes puedan poner de su parte, porque hay veces que uno tiene que pararse de su cama y decir, vamos arriba. Vamos arriba. Y dejar que lo ayuden. Así mismo como Irving te ayudó en ese sentido, si hay una persona que esté en Dios 100%, yo voy a tratar a mis rumi de hasta meterme a su casa así de ahora en adelante, para nosotros poder entonces poder salir de esta batalla. Y yo sé que lo vamos a lograr. Doctor, ¿te vas a decir algo? No, no, corroborar contigo antes de mi próxima pregunta, porque cada vez que yo tengo crisis de pánico, yo me fajo a orar. Pero yo tengo un tema que yo no tengo que orar solamente, di que en mi cama, di que de rodillas. Yo a veces voy manejando por una actividad en Santiago y tengo crisis de pánico y voy manejando y orando y hablando con Dios. Y cuando llego allá, ya esos dolores de pecho que tengo, lo que sea, se me quitaron. Papá Dios mismo me lo quita. Que quizá también parte de lo que Fautó necesita hacer a diario eso, hablar mucho con Dios. Claro que sí, eso es verdad. Inclusive lo estoy haciendo mucho más a menudo, porque nosotros vivimos en esta vorágine, vuelvo y repito con la vorágine, una palabra que me gusta mucho. Vivimos viviendo, vaya la rebombancia, el día a día. Queremos llevarnos al mundo, que si las redes, que si las cosas. Y algunas veces no nos damos cuenta que tenemos a Dios ahí. Y Dios nos pone en estas situaciones para uno frenar de golpe. Uno frena. Dios dice, estoy aquí. Cuando yo sentí a esos amaquiones en el pecho, ¿en quién pensé? En Dios. Tú dices, ay, mi madre, pero mi madre está muerta. Ay, Dios mío. Ahí está Dios. Entonces yo entiendo que nosotros tenemos que decir, Dios, cuando nos llega el dinero, cuando nos llegan los malos, en todos los momentos tenemos que mencionar a Dios. Es una entrevista diferente a la que yo he hecho, ¿verdad que sí? Que eso es muy importante. Hoy, 26 de diciembre, eso es muy importante. Que nosotros estemos hablando de esta manera. Vemos a un Fausto siempre aquí dinámico. Pero lo que está sucediendo hoy, Fausto, yo sé que en este momento hay alguien que necesita cambiarle la vida. Y eso que tú estás diciendo, que lo dice público en forma de terapia, pues yo sé que lo vamos a hacer, porque al final del día la solución hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Y no tener miedo, no tener miedo. Si usted tiene un problema, que tiene que acudir a un psiquiatra, vaya. Sea, sea, hombre y vaya. Porque es su salud. No hay cosas. Es una enfermedad que es silenciosa. Es silenciosa, pero es muy fuerte, muy fuerte. Es la enfermedad que más está dominando el mundo. Una de las que más está dominando el mundo hoy día, la depresión. Y más, luego de este año y pico que hemos pasado con pandemia. Eso mentalmente nosotros nos debilitamos. Ahora somos débiles. Fausto, una cosa. Entonces, en todo esto, ¿en qué momento tú sientes paz? O sea, ¿qué momento del día o qué cosa tú haces? Es que te da, aunque sea, un poquito de felicidad. Fuera de los medicamentos. Fuera de los medicamentos. Cuando veo a mis hijos, cuando veo a mis hijos, lo grande que estamos, me sorprenden con cosas. Lo veo y eso como que me relaja bastante. Lamentablemente no puedo tener mi casa a diario. Siempre me los robo uno que otro fin de semana. Eso me da paz. Pero por el momento, nada me está llenando. Hago las comedias, le pido excusa a mi público. Cuando hago las comedias, alguna de ellas no la siento. No disfruto hacer comedia como lo disfrutaba antes. No tengo esa fuerza de decir, quedó bien, si quedó bien, quedó bien, si quedó mal, también. Estoy como muy medial a ganario. Fausto. Por ese vacío. Ok, Fausto. ¿Y por qué no hacer un alto? Detenerte un momento. Sí. Reposicionarte nuevamente. Porque nosotros que estamos acostumbrados a lo mejor de ti, tú darnos cosas a mitad o cosas que no la estás sintiendo. Sí, es una irresponsabilidad mía. Es una responsabilidad tuya. Yo entiendo que el mejor consejo que te lo voy a dar en vivo es, quítate, aunque sea una semana, quítate, desconectate, desconectate. Cuando yo llegué de Miami, la doctora me dijo, hay que dormirte tres días para que el cerebro vuelva porque tú estás eléctrico. Yo dije, no, yo tengo que trabajar. A mí no me va a poder. No, 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 no. Y busqué de mi parte y hice las cosas que tenía que hacer. Y yo, el que más se ríe soy yo. Y reprendo en nombre de Dios cosas que me llegan, pensamientos radios, se fue de ahí. Se van, se van. Claro que sí. ¿Tú sabes qué yo hice? Ahora recuerdo, te lo te dando el consejo. Esta es una entrevista totalmente diferente, qué bueno. Nosotros estamos en la sala de Fausto, hablando con Fausto. Mira, Fausto, yo me di cuenta que yo... Ah, y perdonando al público que generalmente quiere ver a uno en Chercha, pero es siempre bueno que vean también la parte humana de uno. Sí, 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 sí. Tanto como en este año que yo espero, que en este año que viene, todo el que me odie, retire ese sentimiento. Vamos a cambiarlo por amor, vamos a cambiarlo por amor. Por amor. Te lo voy a poner para ti. Realmente no abrigo odio para nadie, pero como ser humano he tenido momentos de odio para personas. Y le pido a Dios que no me permita otra vez repetir una situación como esa. No, y lo vamos a poner más fácil. Si usted tiene algo en contra de Fausto, en su sentimiento, cambie eso y ore por él. Que él necesita oración ahora mismo para que papá Dios siga trabajando en él. Fausto, tú dices que básicamente a veces le has perdido el amor a tu trabajo. Exacto. Ok. ¿Qué tú crees que va a suceder entonces en el futuro con tu trabajo? Bueno, yo estoy primero autoanalizándome, tratando de ver cómo me voy evolucionando. Los muchachos, tengo un equipo de trabajo muy bueno encabezándolo por mi hermanito Samuel Mata, Donny Pérez, que están escribiendo. Mi hermano derecha, Manolai, que están por ahí, que son gente que no me dejan caer. Mi hermano Manolai. Manolai, inclusive, me dice, suelta que ya ni maneje, ven, vamos. Manolai echa el día entero teniendo su vida. Manolai es una estrella, Manolai es una estrella. Va arriba y para abajo. Manolai ha sido un regalo de Dios. Voy a ver cómo vuelvo, me reseteo. Eso vuelve. La palabra resetearme. Eso vuelve. Para volver, me están llegando otra vez la película. Quizá este contacto, este mano a mano, dirigirme. Ahora esto, allá lo otro, te toca esta escena, quizá vuelva. Vuelva a colocarme eso. Pero ya no me daba eso. En este momento no me daba como tantas ganas. Pero levantarme a hacer reír, sabiendo que yo me estoy muriendo por dentro, como que me daba, me daba, me daba, me daba rega. Fauto, si te tocaría hacer un show de humor ahora para finalizar este año 2021, ¿cuáles serían los cinco humoristas, ya cambiando un poquito el tema, que estarían en ese show? Bueno, mira, a mí me gustaría como, creo que. Ya tú como productor, que tú no estés en el show, como productor. Déjame yo hacer un show para que la gente se lo disfrute 100% este final de año. Mira, a mí me gustaría colocar en tarima, así, hablándote rapidito, un Remo y un Miguel, una Chedi García, un Manolo Zuna. Sí. Me gustaría verlo así como en tarima, así. Ey, pero un drink team, un drink team. Sí, un cinco. Si la mediana generación. Te falta uno. ¿Quién te pondría ahí? Un agüero puede ser. Ey, el agüero para representar lo nuevo. Sí, un agüero. O puedo también tener un popi. Gracias, Fausto, gracias. Podemos tener un popi. Ah, ¿cuál? A Juan Carlos Pichardo duro. Juan Carlos Pichardo duro. Un popi. O Carlos Sánchez. O Carlos Sánchez, que mete un popi. Sí. Ahorita, sí, lo vi en el programa pasado, en una cena que tienen aquí, una comelona. En el programa pasado. Y yo vi a, ¿cómo se llama esta chica, la flaquita, que se presenta mi vida? ¿El Gana Carmen? No, la de la esquina. ¿Paloma? No, la Gaby, Gaby, Gaby. Ah, Gaby de sangre. Gaby de sangre. Ay, me va a matar, Gaby. Gaby, Gaby, es cuadra como popi, pero verdad, como guau, 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 ese pollo. Le dio en la madre. Sí, pero me gustaría, a mí me gustaría tener un espectáculo de humor, de la mediana generación. Tú sabes que está la generación de oro, que está Kukin, Boruga. Ochi Santos. Ochi Santos. Entonces nosotros, la mediana generación hace como un aragua. De esta nueva generación, ¿tú entiendes que hay un buen futuro, Fausto? De esta nueva generación, me imagino que tú pones ahí como al Nagüero, a Juan Carlos Pichardo. Gracias, Álvaro, gracias. Eduardo Santos. Eduardo Santos. Sí, ese combo, ¿tú entiendes que está haciendo un buen trabajo? Van bien, pero yo creo que necesitan, o necesitamos como comediante, un poquito más de oportunidad. Fíjate, ven, que ahora se están haciendo como 55 películas y el 4% nada más de humor. Siento como que están dejando como rezagado el humor, el género de humor como muy bajito. Tú sabes, no sé. ¿No será por el tema de la competencia que hay entre las redes y la televisión, Fausto? Sí, creo que sí que puede ser. Porque la época donde tú creciste como humorista, en un canal como el Grupo Telemicro, que ha sido un canal que le ha brindado la plataforma al humor, ellos no han tenido la mayoría de esa plataforma. Bueno, y quizás también esta cuestión de la pandemia, porque mira, ya Manolo Zuna está haciendo muy poca televisión, está en su programa de redes. La misma Chedi no está haciendo prácticamente televisión. Juan Carlos Pichardo Jr. no está haciendo televisión. Entonces, yo estoy viendo que cada día más los comediantes están haciendo menos televisión. Y cuando salen en televisión, hacen intervenciones, ¿no? Ya tú no lo ve accionando como comediante así completo. Para verlo tiene que ir, por ejemplo, a un comedy club, a ver los comediantes que están haciendo muy buen trabajo. Muchachos que se han impuesto, pese a que ese no era el humor de República Dominicana. Lo Noel Ventura. Sí, hay mucho. Y era logando. Y era, y era que están haciendo un humor, el humor inteligente. Y es bueno que encaminemos ya al público a ver cosas y escuchar cosas de calidad, el paso así. Que no solamente hagamos el humor ligero, el humor cotidiano, el humor de... Que al final, güey, está preso, güey, 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 güey. Está preso. Esa es mi mujer. ¿Qué ves? El enano que salió. El enano que salió debajo de la cama. Que tú me fuiste infiel. Sí, sí, sí. A ver si... El policía que pájaro al final. Claro. Yo me lo disfruto mucho cuando veo a los muchachos haciendo comedia, haciendo... Están comedia. Y tú dices, wow, mira qué chulo, qué inteligente. Y es bueno que se vaya... Pero yo siento como que están dejando ya los medios tradicionales como la televisión. Se están colocando en las radios. Pero no es lo mismo un comediante en la radio que un comediante viéndolo. Sí, porque hay muchos personajes que se pegaron. Sí. Durante el tiempo. Hay muchos personajes que se han pegado. Personajes grandes que han hecho películas. Montecu también anda por ahí. Que lo felicito. Está haciendo muy buen trabajo Montecu. Que ha ido limpiando. Para redes. Ha ido limpiando un poquito. Y eso es bueno. Lo felicito. Le tengo envidia ajena a eso. Skinner. A esos videos. A esos videos editados chulos que tiene Montecu. Sí. Saludo a Carlos Montecu por allá. Claro. Por el este del país. Que no era santo de mi devoción. Pero ahora sí lo es. Porque yo no le guardo rencor. No, es que ya. 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 Ya cambio. Ya Fauto está cambiando. Ya cambió el chip. Claro. Adelante doctor. En este cambio tuyo. No hay relaciones que tú. Con tu. Con aquella actitud. Tú la ceraste. Relaciones que tú la ceraste. Y ahora tú. Todavía no la has reparado. Personas con las que tú. Quizás debes sentarte a. A resolver algún asunto. O la escribiste tú mismo. No. No le he escrito a nadie. Yo sé que he chocado con Pinky. Le he pedido excusas. Inclusive a Pinky en este año. Que. En los momentos que lo he ofendido. Porque yo lo he ofendido. Yo he sido muy radical. No soy débil. Pero soy muy radical. Con lo que entiendo. Pero hay cosas que yo digo. Que debo. Tener un protocolo. Para decirla. Porque tengo que tomar en cuenta. Que la persona que se lo estoy diciendo. Es un ser humano. No es un animal. Entonces yo creo que cuando tú. Te vas agresivo. Ya tú mismo te descalcan. Le pido excusas. Tanto a Alfonso Rodríguez. Le pido excusa. A Pinky Pintor. Cuántas personas más. Con las que yo he chocado. Bueno. A la persona que yo le ofendido. Al mismo. Al mismo. Focke. Que lo he ofendido. Lo dijimos ahorita. Algunos urbanos también. Que se han sentido. Un poquito ofendidos. Porque lo que yo he dicho. Porque he sido muy. Muy derecho. Muy. Pues he sido muy rudo. Yo tengo que buscar la manera. Decir la cosa con un poquito. ¿Tú crees que eso fue. Parte de inmadurez. Fausto. En un momento de tu vida. Inmadurez. En que tú entendiste. Que tú eres el tipo. Que el ego. Te llevó. A escribir. A decir. A hacer videos. No. Quizás no sé el ego. Porque quizás. No me siento una persona. Egocentrista. No creo que el mundo. Debe girar alrededor mío. Tampoco debe girar. El gusto. Migo. Todo el gusto. De todas las personas. Tiene que ir alrededor. El gusto mío. Pero yo entiendo. Que yo tengo que dejar pasar. Muchas cosas. Porque cosas mías. Yo me he descuidado. Yo. Por eso. Es el problema de la relación. Porque me he enfocado. En cosas de fuera. Y me he descuidado. De mi interior. De yo. Como fauto. Mata. Como persona. Yo necesito. Tener a alguien a mi lado. Necesito. Tener una persona. Que me ame. Realmente. Que no me quiera. Porque soy fautomata. Y que yo pueda cerrar los ojos. Y tener esa persona al lado. Que sé que estoy al lado. De una persona que me ame. Eso va a llegar. Eso va a llegar. Con la verdad que llegue. Porque soy una persona muy enamorada. Y la gente no sabe lo tiene. Usted como yo. Usted como los periquitos de color. Que no podemos estar solos. Exacto. Exacto. Como los chihuahuas. Que hay que hacer una coquillita en la barriga. Giancarlo adelante. ¿Cómo se describe fautomata ahora mismo? Aburrido. Aburrido. No. Aburrido. Saca esas palabras negativas. De tu mente y tu boca. Aburrido. ¿Cómo te sientes? Bomba. Bomba. Poderosa. Hay que decir poderosa. Empoderado. Empoderado. Y eso que no me echo la teta. La empoderada no que se la hacen. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta no. Fauto. Fauto. Ahorita tú hablaste. De que. Algo que te marcó mucho fue la relación pasada. Sí. Bien. Una persona que amo y no creo que la deje de amar. Siempre. Siempre. Siempre y cuando. Enamorado. Siempre y cuando sea uno que cuenta la historia y no cuenta la historia a su favor. Para uno que da bien. ¿Qué error tú cometiste para que esa relación terminara? Vamos a olvidarnos de lo que ella hizo. ¿De qué forma tú entiendes que fallaste? Bueno. Ella no hizo mucha cosa. Sin tolerancia ni a cuestiones de, como dicen los políticos, incompatibilidad de carácteres. Yo me muerré mucho. No asumí la responsabilidad de ser marido. No veía la relación. Yo no me sentía marido todavía. Me sentía novio. Y yo debí verla a ella como mi mujer. Y ella me lo recalcaba. Yo le decía, mira tal vaina. Y ella me decía, yo soy tu mujer. Y ella quería que yo dijera eso. Y como que yo lo asumiera. Y alguna vez yo salía y me daba mi vuelta con mi tigraje por ahí. Por ahí una y dos de la mañana. Tigraje una y dos de la mañana. Eso es diario. Y ella decía, tú no puedes llegarme temprano. Porque yo necesito que mi hombre esté en la casa. Por lo menos a las 10 de la noche. Y no que tú me estés llegando y yo durmiendo. Yo mismo fui socavando eso, socavando eso. Y ahora que veo que no tengo ni siquiera a quien tranochar. Porque ella no dormía hasta que yo no llegaba. Pero llama. Vamos al perdón. Vamos al perdón. Ella se bloqueó. Ella se bloqueó ahora, Fausto. Se bloqueó. Ok. No, pero ella puede ceder. Arnaldo Pacheco. Sí. Saludos, Fausto. Realmente admiro el valor que tienes de decir ante los medios la situación por la que tú estás pasando. Quizás eso anima a muchas personas a que puedan buscar ayuda. A que realmente dejen salir eso. Dejen fluir y dejen salir eso que por dentro les calcome. En especial, te felicito por eso y te tengo dos preguntas. La primera, en el plano cinematográfico, ¿cuál ha sido la película o el personaje que más ha demandado de ti como actor? Y la otra que te quiero sugerir es que a nuestro humor le hace falta, por ejemplo, el tacita, el tacita de boca de piano. Claro. Que eso es orgánico. Y eso te levanta el ánimo. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Bueno, la película, el personaje que más ha exigido es uno que hice juglar, que era el fantasma de mi novia. Porque duraba tres horas cuarenta y cinco minutos en maquillaje. Y una hora y cuarenta y cinco quitándome todo eso. Y también el detective Willy, porque era como una, era de aventura y de acción. Era mucho, mucho moverse, subirse en camión. Tuve, venía de Puerto Rico con el pasaporte en el bolsillo porque estaba filmando algo allá. A venir a practicar karate con un stone, que me estaban ayudando con eso. Y irme en la tarde en otro vuelo para sacar ese trabajo. Otro fue también la maravilla de la gente de Bo Group. Que ellos tienen un sistema muy fuerte de trabajo, de muchas repeticiones. Porque son muy perfeccionistas en eso y exigen mucho del actor. Y eso me puso un momento, inclusive, que yo paré el rodaje. Dije, un momento, yo no puedo seguir. Nunca me había pasado. No, no puedo seguir así. Estaba tan agotado. Y esa gente de inmediatamente se sentan conmigo. Fautos, relájate, tranquilo. Mira, me supieron sobrellevar bastante bien. Mira, me sentí ahí como un novato full. Y en ese mismo orden, entonces. ¿Cuál ha sido tu película? La película tuya favorita de la que tú has participado. Una película que tú pudieras sentarte a ver a tú. Déjame verme en esta película. Y una. Que tú te sientas con los panes, que dices, mira, chequea ahora, chequea ahora. Sí, mira, aquí, aquí yo me desdoble bien en esa escena ahora. Ahí yo me desdoble bien. ¿Y cuál ha sido la película que tú has considerado que no ha llenado tus expectativas como actor? Bueno, mira, tú sabes que la mayoría de las películas que yo hago con el compa, yo me la disfruto mucho. Porque generalmente el compa se rodea de amigos. Por eso que le dicen el anillo film. Somos amigos, nos disfrutamos y estamos todos juntos ahí. En esos motorhomes, señores, se da una gozada. Se goza, eso se goza. Uno no quiere ni ir a rodar para quedarse en el motorhomes. De eso es una chulería. Y que déjame el cuento ahí, vengo ahora. Claro, pero a mí me gustó también una que hicimos con la gente de Archilope, que fue la primera vez que se nos vio a Raymond Miguel Amé, que fue el Otomán 003, que yo hice el profesor B. Y me gustó mucho verme ahí compartiendo con esos dos compañeros, porque la gente piensa que nosotros somos enemigos. Sí, hay muchas personas que piensan que usted es una rivalidad real. Oh, pero Raymond Pozo me llama de noche, me ha llamado, bueno, en la semana pasada me estuvo llamando, casi un día sí, un día no, haciéndome oraciones. Me dice, te quiero ver en vivo, que quiero hacer tu oración. Y yo preguntándole por él, con Miguel Céspedes. Y nosotros estamos muy unidos. Lo que pasa es que la gente nos ve como competencia, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni con ninguno de los muchachos. Algunas veces nosotros le tiramos el tanagüero o al boli, y tú nos ves, pero nosotros somos hermanos. Pero me gusta mucho, me gustó verme ahí para decir, wow, mira donde salimos los tres, porque crea una sensación, una sensación chula. De que están los tipos ahí. Que están ahí. Sí, sí, sí. En ese tiempo estábamos los tres en boga. Eso le hace falta al humor dominicano ahora. Fíjate bien que ahora mismo nadie está de que allá arriba, de que pan, que tú ahora mismo pon un comediante. Un comediante ahora en tarima y tú dices, wow, mira quién está ahí, la histeria. Porque la histeria se ha ido hacia otro punto. Se ha ido hacia la música urbana, los muchachos que están haciendo un trabajo, que imagínate tú, hacen una producción cada rato y viene un exponente nuevo. Y los DJs que han dejado que los que no están pegados, ya no tocan. Porque tú pones una persona que no te ha pegado, tú pones a María Echeguda, la lámpara humana, que te haga una animación ahí. O llamadoni. O llamadoni. Ahí estamos. Señores, nosotros muy contentos de poder tener este conversatorio, esta entrevista totalmente diferente a la que hemos visto. Y a la persona, vuelvo y le reitero, quizá ustedes estaban esperando el clásico chiste, el relajo y cosas. Pero siempre es bueno en este año tener un poquito, como se dice, de reflexión ya arrancando de este 26 de diciembre, que entre este año ustedes midiendo bien las cosas. Si tiene a su mujer, abrásela mucho. Si tiene a su mamá, abrásela mucho. Si tiene a sus hijos, abráselo mucho. Este es un año, un año de amarse, de amor, de abrazarse más. Y de estudiarse uno mismo. Porque yo pasé un año fatal y dejé de ir cosas que ahora mismo las estoy lamentando. Nosotros, Fausto, en nombre del programa más Roberto, en nombre de todos los televidentes, en el nombre de Jesús, declaramos que ya finalizando este año, iniciando el año 2022, todo ese problema va a disminuir. Tu vida volverá a la normalidad. Que venga una pareja y me parta lo coquito. Con más conocimiento, con más madurez, que realmente eso fue parte de lo que te llevó a todo esto. Tú sabes que te queremos mucho, Fausto, en el caso nuestro, mis roomies. Mis roomies. Mis roomies, que hicimos muchísima química en varias películas, pero principalmente jugando a bailar. Pues sabes que te quiero un montón. Así que, señores, gracias Fausto Mata por estar con nosotros. Feliz Navidad. Esto apenas comienza. Esto apenas comienza. No se muevan, porque estamos aquí en Más Roberto. Sabroso. Más. Más. Más Roberto. Mucho más. Gracias. Más Roberto. Más Roberto. Gracias por ver el video.